Siempre la razón pregunta cuando la esperanza dice pronto y ya no quiero esperar tanto recorrí diciendo cuánto que aprendí entre golpe y llanto que hacer distancia es andar si hacer distancia es andar y es andar lo que quiero No he de quedarme a mirar porque sé lo que puedo Puedo porque elijo y no me quedo porque voy venciendo el miedo como queriendo llegar Cuando me quedé diciendo cómo porque andando lo hice todo y andando supe soñar Tanto que mis sueños fueron altos y crecí con ellos cuánto que me precio de soñar Pueden faltarme lo sé muchas cosas lejanas Pero en el sueño alumbré la más clara mañana Sigo con mi sueño como amigo y la estrella que persigo Más cerca se ve brillar Libre yo seguiré mi camino Con esta luz me ilumino Y voy cantando a la noche Y voy cantando a la noche